Vamos pa'l de tripa y el show, con Percol, que bajamos con todo La vaina directa desde el callejón, mi café al go Estamos like, oh, esta noche nos robamos pa'l de tripa y el show Con Percol, que bajamos con todo, la vaina directa desde el callejón Llegó el chulo Manuel, compadre Nebigo aquí El señor soberano, de esta vaina aquí nada más el show Estoy de vuelta, pero no sé ni pa' qué Porque estoy besando el cielo y de aquí no te puedo ver La tierra se va a depender de tus pies por el regreso al rap del papi Chulo Manuel, tu buco, por el que tú tienes pesadillas Tú supiste, con una mierda sin vacilillas, una porquerilla Por el pano de comida, las letras te abandonaron porque Capé al go, estamos like, oh, esta noche nos robamos pa'l de tripa y el show Con Percol, que bajamos con todo, la vaina directa desde el callejón Capé al go, estamos like, oh, esta noche nos robamos pa'l de tripa y el show Con Percol, que bajamos con todo, la vaina directa desde el callejón Llegó el tipo matado a platano con salami Cuanto pa' los cuartos y va a buscarnos el drama A mí sí que sorprenda doña Cassandra, pues quieren como el dominican, yo No le valen na', yo estoy puerto pa' dos y vine a representar Capé al go, que casi vamos a matar Pero huyendo porque el billboard no lo quiere publicar Anda el diablo, el hijo es Pilar, si se da malo Está vendiendo su rindón, tengo un dominicano Tengo un aceite que yo mismo ni me lo aguanto, pero contento porque a ti Digan huepa 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 Digan huepa